Hola buenas, hoy vamos a estar probando la ASUS 4070Ti modelo TUF OC así que tiene un poquito más de potencia que la normal como pueden ver acá están las especificaciones, la versión del driver y el computador que vamos a estar usando es un PC con un i7 13700K 32 GB de RAM a 6000 MTS o 3000 MHz tiene un M.2 de 500 GB y uno de 1 TB para los juegos ambos son PCI Express 4.0 todo esto está en el video de armado que se hizo que está en la descripción así que vamos a probar el Cyberpunk 2077 bueno vamos a partir con los settings que uso generalmente para jugarlo hay que considerar que como estoy grabando la pantalla hay una pérdida más o menos de rendimiento de un 5-10% porque generalmente yo estoy parejo los 110-105 FPS y acá igual bajan un poquito por estar grabando bueno cuáles son estos settings DLSS activado en Quality sin Ray Reconstruction ni Path Tracing pero sí con Ray Tracing en Psycho entonces estamos a 1440 y vamos a probar desde lo más como eficiente hasta lo más exigente claro así que primero le vamos a sacar todo lo que es Ray Tracing y DLSS en Ultra Performance y con generación de frames vamos a esperar un poquito a que cargue claro y como pueden ver estamos rodeando los 200 FPS pero rápidamente podemos ver la calidad del humo que se ve bastante pixelado estamos sin Ray Tracing la verdad que el juego igual se ve super bien pero si vemos como esas letras de lejos no se ven muy bien oh si se ve el efecto de las luces desde lejos se ve super raro entonces vamos a ir subiendo de a poquito vamos a colocar los DLSS en calidad ahí bajamos a 126 FPS pero si se fijan desde lejos ya se minimiza bastante el efecto de las luces y el humo se ve bastante bien no, el humo se ve impecable el gallo también sí y ahora aquí hay hartas luces vamos a colocarlo un poquito más de noche para poder apreciar el Ray Tracing ya, si se fijan aquí está de noche se sigue viendo super bien ese Ray Tracing pero ahora lo vamos a activar primero en medio por bastante los reflejos y mantenemos 97 FPS sí, la verdad que nos quedamos con 95 90 se me subió un poquito más acá claro, y acá tenemos 85 y nos vamos a ir acá a Psycho que la verdad que no hace mucha diferencia en los cuadros por segundo pero claro se ve eso los reflejos en el auto se ven super bien claro, aquí se puede ver que los reflejos tienen bastante calidad vamos a ir activándole cosas el Pass Tracing sí, nos bajan bastante los FPS sí, a ver se mantienen 70 pero claro la calidad de los reflejos se ve uff otra cosa sí, se ve super bien igual sigue manteniendo una calidad bastante jugable 80 cuadros 70 cuadros ahora vamos a probar a exigir un poquito más la tarjeta apagando todo lo que es generación de frames veamos con todas uno sí, la verdad que sí, ni siquiera da uno sí, no, aquí súper exigente el juego y la verdad que la calidad de imagen tampoco es que mejore tanto más o menos igual vamos a colocar los DLCS en calidad sin generación de frames y nos quedamos en 25 26 cuadros por segundo sí, la verdad que la calidad es súper buena pero no, esto no no es muy jugable la verdad vamos a dejar activado la generación de frames la verdad que la calidad está súper buena 60 cuadros sí, la verdad que ahí se ve súper bien pero siento que claro 60 cuadros está súper bien pero si tenemos un monitor con más frecuencia lo ideal sería tener un poquito más de FPS por lo tanto yo siento que Path Tracing y Ray Reconstruction se pueden deshabilitar y la calidad sigue siendo súper buena y quedamos con Ray Tracing en Psycho la calidad si se fijan en la misma quedamos con 114 frames y la tenemos bueno sí, muy bueno reflejo la verdad mira vamos a ver genio es una resolución es una calidad de gráfico más que buena y nos mantenemos más a menos 100 cuadros bueno en el video del armado del computador pueden ver la distribución de los ventiladores el que es en verdad que tiene muy buen flujo de aire así que las temperaturas se mantienen impecables el procesador está a 60 grados considerando que estoy grabando pantalla y jugando nada más que bien ahora vamos a hacer las pruebas en 1080p vamos a hacer las pruebas en vamos a partir con la mejor performance de hecho sin Ray Tracing DLCS en Ultra y con todo el resto en Ultra así que vamos a ver qué tal anda esto bueno acá se está grabando a 1440 y el juego está a 1080 por lo tanto igual se va a ver un poquito diferente la calidad como pueden ver 270 cuadros acá tenemos una parte con más iluminación la verdad que 180 cuadros más que bien 200 si va va dependiendo de la cantidad de cosas que vaya renderizando tenemos una buena tasa de cuadros por segundo pero vamos subiendo un poquito la calidad vamos a partir poniendo los DLCs en calidad lo cual siento yo que hace una gran diferencia como se fijan en los detalles en las letras se ven bastante mejor definidas los grafitis en el puente y bueno ya que tenemos buena iluminación altiremos el raytracing en Psycho si la calidad si de los reflejos en las letras voy a buscar una parte que tenga agua en esta parte se aprecia mejor lo que son los reflejos si se fijan claro no se alcanzan a leer bien esas letras que están ahí desde acá si se ven bastante borrosas vamos a ir subiendo un poquito pero en general se ve súper bien 160 cuadros 150 cuadros súper bien claro y aquí si probamos lo que es Path Tracing se vería súper bien sí claro ahí cambia un poco la calidad de ese reflejo si se fijan se ve mucho mejor seguimos con 100 cuadros la verdad que esta tarjeta para 1080 y 1440 anda anda súper bien para los que no quieren gastar en un monitor Quad HD para 1080 anda súper bien pero sí creo que 1440 se ve mejor se ve mejor la definición de las letras todo eso porque igual hay una mayor densidad de pixeles por ejemplo en 27 pulgadas en el monitor que tengo pero sí acá lo que podríamos hacer es desactivar los DLSS para que sea rasterización pura yo creo que ahí ya bajamos a ver sí bajan bastante y si se fijan la calidad del reflejo tampoco es tan buena de hecho es mejor con DLSS activado con técnicas de reescalado activamos los DLSS en calidad se ve bastante más definido desde lejos sí y si se fijan las técnicas de reescalado están súper bien pulidas bueno entonces a 1080 bueno si le sacamos el pass tracing que la verdad que sigue siendo una calidad excelente nos quedamos con 150 cuadros un poquito 130 como el clima se puso un poco más feo vamos a dejar el video hasta acá como pueden ver la tarjeta anda súper bien tanto en 1440p como en 1080 probamos diferentes settings y se ve súper bien la verdad que la tarjeta anda impecable así que cualquier duda consulta en los comentarios y acuérdense del like nos vemos